La pareja del referente de la cumbia 420 compartió fotos de la residencia que alquiló con el músico en Mar del Plata. Dicen que el tiempo cura todo, y eso parece ser lo que le permitió a la influencer y el referente de la cumbia 420 dejar atrás viejos rencores, y supuestos afer en el periodo en que estuvieron distanciados. O al menos eso intentan la joven parejita que tiene a Jamaica como hija en común. Y mientras atrás parece haber quedado el supuesto romance entre Elían Valenzuela y Wanda Nara, ese que tanto revuelo mediático causó en su momento, el cantante regresó a la mujer que supo acompañarlo en su largo camino al éxito artístico. Y fue tras mostrarse compartiendo momentos de la cotidianidad junto a la pequeña de un añito que nació fruto de la relación que, aprovechando el verano y la posibilidad de vacacionar Tamara Baez y L, Gante se fueron juntos de vacaciones a Mar del Plata. Una vez instalados en el punto turístico de la costa argentina, la influencer comenzó a compartir a través de las redes sociales algunas fotos de la imponente y lujosa residencia que alquilaron. A partir de dichas publicaciones, la pareja del músico recibió tanto buenos comentarios como críticas por regresar junto a su ex luego de todo lo que sucedió. Mientras Tamara exhibía el paisaje que rodea a la vivienda ubicada en un barrio cerrado de Sierra de los Padres, bien se alcanzaba a ver como un chalet de dos plantas, con el enorme jardín con una pileta descubierto, un gran ventanal con hermosa vista. Sus seguidores reaccionaron. No, Tammy. Qué bajo caíste. Y el amor propio y la dignidad donde quedaron, fue el mensaje que le dejó un usuario de Internet. A lo que Baez respondió, que no puedo juntarme con el papá de mi hija. Tratar de que todo esté bien. Ver la felicidad de mi hija cuando nos tiene a los dos no tiene precio. Ver la felicidad de mi hija. 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 Gracias.